Recordábamos hace algunas semanas cuando unas jóvenes que fueron a una fiesta allá en la comunidad de Cedros desaparecieron. También informamos en esos momentos sobre la situación que se dio en ese lugar donde sus parientes junto a la policía empezaron a buscarla por todos lados y por los lugares donde algunos testigos dijeron que le habían observado a la muchacha subirse a un vehículo, dieron algunas características y esto provocó de que se buscara más o menos en algunos lugares. Lamentablemente enterradas fueron encontradas las tres jóvenes, una de 18 años, una de 16 y una de 22. Lo último que se supo que habían salido o que por lo menos se habían ido con un pariente de ellos que identificaron como Edwin Jonathan López Flores de 27 años de edad. Ese fue uno de los principales sospechosos sobre este hecho donde lamentablemente las jóvenes aparecieron ejecutadas y arrancadas al estilo no sé qué, que les arrancaban todo lo que es el cráneo junto a lo que es el pelo. Esto provocó o por lo menos debe entender a los investigadores de que había mucha ira y mucho odio en la persona que hizo este asesinato. Hubieron pruebas científicas, pero también hubieron pruebas testificales, lo que provocó la detención de Edwin Jonathan López Flores y que al final fuera puesto a la orden de un juez competente. Fue así que en la audiencia inicial ante el juez con jurisdicción nacional y al evacuarse el cúmulo de medios de pruebas suficientes, este juez le dictó lo que es el formal auto de prisión. La persona en referencia fue referida hacia una cárcel, pero ahora se está ordenando que se refiera hacia un lugar de más seguridad. Y esto se hace porque también los investigadores han dado o han informado de que esta persona aparentemente es de mucho dinero y esto podría provocar, dijeron ellos, la fabricación de una fuga. Por eso, también se toman las medidas correspondientes para que esta persona que está acusada del delito de asesinato en perjuicio de estas tres jóvenes no vaya a desaparecer de un centro penal, sino que más bien las autoridades le pongan mucho ojo ante la situación que se generó. Y como dijo alguien, las pruebas son concretas y además los testigos son contextos. O sea, que ellos dijeron que vieron, no fue que les contaron y eso implica que la prueba es pesada. Con la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Cuán.